El Nietzsche inmortal, Jairo Varela, un Nietzsche puro hijo del Chocó, influenciado por las raíces de la música africana, tropical y por supuesto del pacífico, compositor, cantante y fundador de la reconocida orquesta de salsa Grupo Nietzsche, ese fue Jairo Varela. El ingenio musical de Jairo Varela fue el motor que edificó en 1980 a la orquesta Grupo Nietzsche, que empezó a tener reconocimiento con su primera producción, Al Pacito, y la segunda, Querer es Poder. Fueron años difíciles, un esfuerzo permanente y una lucha sin fin por convertir en su pasión en su forma de vida. En un momento de declive, cuando parecía que la música no estaba resultando, sin dinero, golpeado por la mala fortuna, tuvo que vender hasta los instrumentos musicales para poder subsistir. Pero Jairo Varela se entrega a su talento natural y escribe la canción que se convertiría en el éxito que lleva a Nietzsche a los Estados Unidos, Buenaventura y Caney. La música era su todo. Jairo Varela podía componer, producir, hacer arreglos y hasta cantar, como lo demostró con los temas del Puente Payá, Ana Milé y Listo Medellín. Pertenecientes al álbum Triunfo que fue grabado en la disquera Tierra Sound de New York, de Nueva York. Se consagró como el más amado músico de Santiago de Cali, al regalarle la canción que hoy es su himno no oficial, Cali Pachanguero. Se oye en cada esquina y en cada corazón orgulloso de los caleños. Fue agradecido y de corazón amable con todas las ciudades de Colombia que impulsaron su carrera. Hay una canción para Medellín, Cali, Pereira, Cartagena y Barranquilla, entre sus 235 composiciones conocidas. El grupo Nietzsche se consagra como una de las agrupaciones de salsa más escuchadas en Latinoamérica. Para la historia, en 1986 se presenta en el Madison Square Garden, convirtiéndose en la primera orquesta colombiana en debutar en el Festival Mundial de la Salsa. En 1989 se presentan en México ante un millón de asistentes. En septiembre del mismo año viajan a Europa, presentándose en París, Zurich, Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. Todo parecía perfecto. Jairo Varela, el hijo de Kipto, cumplía su sueño, llevando la bandera de Colombia a cada rincón del mundo. Pero todo estaba a punto de derrumbarse. Una jugarreta del destino lo llevaría a ser acusado de tener nexos con narcotráfico en un tiempo en que Colombia estaba devastada por este cáncer. Fueron momentos difíciles donde su público siempre le dio su respaldo y a pesar de haber tenido que cumplir 66 meses de condena, no se pudieron comprobar las acusaciones y recobró su libertad. Fueron muchas las batallas ganadas, pero hubo un final, el 8 de agosto del 2012, cuando un deterioro coronario se interpuso entre Jairo y el grupo Nietzsche, provocándole un infarto que acabó inmediatamente con su vida. Jairo Varela, el Nietzsche de la Salsa, que dejó en su legado 235 canciones de su autoría, 60 discos producidos y 2.500 presentaciones en escenarios de todo el mundo. Hoy es una leyenda, un inmortal que con cada frase en sus canciones continúa tocando corazones.